En este momento estamos en la Pamplona De la pura fiesta de San Fermín Joder Hombre Vemos a Mr. Peluquín Saludos Peluquín Hombre, mira, velo Tiene actitud este hombre Joder, la verga Hombre, mira, este corredor Y todo Ah, por debajo una La singla Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!